En los recónditos territorios de la España rural más casposa, ha sido hallado un espécimen que fue criogenizado hace 20 años. Dice pertenecer a la primera estirpe de Nintendero Sula Sangre, que una vez pobló las tierras de Villarzo Bispo del Troncha Cabras. Vamos a verlo. Estamos en Villarzo Bispo del Troncha Cabras, y vamos a conocer a Javier Cascanes, alguien que dice ser un Nintendero de Pro. ¡Conozcámoslo! ¡Dame tu fuerza, Iguata! Hay que ser Nintendero de Pro, si no todos me comen los huevos. Y cuando apareces con esas pintas y bien que eres Nintendero, ¿a ti qué te dicen? Me suelen decir que soy un poco infantil, pero ¿sabes lo que te digo? ¡Que me comen los huevos! ¡Más Pikmin y menos mierdas! Te acogeras hace 20 años, pero ¿tú por qué hiciste? Estaba yo en el Super Tauro buscando Chopin oferta para hacerme un bocata y cuando pasé por los congelados, pues me dije, yo quiero que me congelen como el Walt Disney. ¿Y tú qué hiciste de eso? ¿Para preservar el 7 Nintendero? ¡Claro! ¡El mundo no debería perder el 7 Nintendero! ¡Super Metroid! ¡Mario World! ¡Loco caldo! ¡Hostia que me landiño! ¡Ocarina of Time! El mundo lo ha cambiado mucho desde que te congelaste, ¿tú cómo lo ves a día de hoy? Lo que hay ahora, lo que hay ahora está lleno de modernos y posturetas. Y claro, eso no lo podemos permitir. ¿El postureo dices? Pues claro, y esa gente me come los huevos. ¡Piperos, así me follo yo vuestra madre! Y se queda todo goza. ¡Arigato! Hay rumores que dicen que los Nintenderos como que no os coméis un terrado, ¿no? ¿Tú follas? ¡Claro que la meto en caliente! ¿Ah sí? ¿Con quién? Pues con tu puta madre, ¿con quién va a ser? ¿Entonces tú te has pegado con alguien por Nintendo? ¡Claro! Pues no le he arrancado yo dientes a los de Sega. ¿Que nos podrías poner algún ejemplo? ¡Hombre! Es que ejemplos tengo muchos. ¿Que nos podrías decir uno? ¡Uno! Que me dijo que el Mario RPG era una mierda. Bueno, la verdad es que no parece que sea para tanto. No le harías nada, ¿no? ¡Bien! Mira... Lo dejé tratar, prejito. Muy bien, ¿no? ¡Muy rico! Cálmate, cálmate. Oye, el tatuaje este que te veo aquí, esto es un caballo, ¿no? Sí, claro. Es un caballo que representa a Yamauchi, que fue presidente de Nintendo, y aparte porque tengo la chorra de gorda como el cerrojo de un penal. Si, ¿no? Tengo años de carrera para esta mierda. Y este va por la primera Nintendera que dejé preñada. ¡Va por ti, Josefina! ¿Y algo más que quieres decir? Pues... Pipera muerta, bueno, para mi huerto. ¡Hala! ¡Claro que sí, guapín! Bueno... Pues, ¡Gracias! Bueno, ya clasera. Yo, ya.